Que por mayo era, por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor. Cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor. Sino yo, triste, cuitado, que vivo en esta prisión, que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son, sino por una besilla que me cantaba al albor. Matómela un ballestero, dele Dios mal galardón. Esta es, sin duda, una de las obras maestras del romancero español, traducida a todas las lenguas. Su fuerza poética nace del contraste entre la naturaleza feliz y la tragedia del protagonista, encarcelado. Este romance ha sido recitado de boca en boca desde la época de los reyes católicos hasta la actualidad.